Adiós, oh, mi amor eres tú, oh, por siempre eres tú, oh, adiós, mi amor eres tú, oh, por siempre eres tú, oh, mi amor, oh, adiós, mi amor eres tú, oh, mi amor me voy, oh, y tu amor, oh, oh, tío, qué mala, adiós, mi amor eres tú, oh, mi amor eres tú, oh, no me sale, tengo que practicar más, ay, qué pena, mi amor eres tú, oh, qué cutre eres, André, si tan solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace, no es posible que un mundo que haga tantas maravillas sea tan malo. Que tengo aquí, qué lindo es, es un tesoro, qué descubrir, es muy simple pedir, que no hay más que pedir, que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, dejar de pensar, que yo, no necesito más, regalitos así, tengo miles, aunque a veces no sepa que son, ¿Quieres unos semapops? Tengo veinte, pero yo, en verdad, quiero más, yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una becha tanza, y caminar con los, ¿cómo se llaman? A pies, solo nadar no es original, ¿por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear, ¿cómo dicen? A pie, y poder ir, a descubrir, que siento al estar ante el sol, no tiene fin, quiero saber, más, mucho más, qué debo dar para vivir, fuera del agua, que hay que pagar, para un día, completo estar, pienso que allá, lo entenderán, puesto que, no prohíben nada, porque habrían, de impedirme, ir a jugar, a estudiar, que hay por saber, con mis preguntas, y sus respuestas, que es fuego, que es quemar, lo podré ver, cuando me iré, quiero explorar, sin importarme, cuando volver, el exterior, quiero formar, parte de él, cada noche sueño, contigo, 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 sé que aún existes, amor, siempre la distancia, podremos, amarnos, sigues en mis sueños, amor, tu, yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor, si ves, en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma, te seguirá, el amor, nos llega, y nunca, nos deja, sigue siendo luz, en mi ser, no podré olvidarte, dejar, de amarte, siempre extrañaré, tu querer, tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor, si ves, en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma, te seguirá, Amor, no siento temor Yo sé bien que en mi alma estás Tú, yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia Podremos amarnos Síguese en mis sueños Amor, tú, yo Eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor Si ves en donde tú estés Yo te quedo en el alma Mi alma te guiará El amor nos cieca Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejarte, amarte Siempre extrañaré tu querer Tu, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te guiará Amor Amor No siento temor Yo sé bien que en mi alma Estás Tú, yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te guiará La, 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 la